Esta mañana es para nosotros un verdadero lujo abrir las puertas del Palacio Consistorial de Cartagena y abrirlas para dar paso a la naturaleza. Jardines, naturaleza domesticada, dimensiones imaginarias. Es una exposición colectiva en la que Evelyn Helen Smith ejerce tanto de artista como de comisaria y que ha reunido a Aníbal Merlo, a Rosa Barsuto, a Pepe Buitrago y al cartagenero Luis González Adalid. Cada uno de ellos, con su lenguaje particular, nos proponen diferentes visiones en torno a la idea del jardín. El jardín entendido como realidad o utopía, pero también entendido como una experiencia vital, ¿verdad? Que no necesitamos el arte para hacer palmas, el arte que no te invita a pensar, a reflexionar, a la crítica constructiva a la que se aprende. Necesitamos de vuestro arte. Así que estáis en el Palacio Consistorial de Cartagena, en el momento oportuno y creo que en el lugar donde podemos entender y ayudaros a difundir, a generar esos valores, a formar a ciudadanos libres, con criterio, que sean capaces de, a través del arte, de la cultura, de un cuadro, de una fotografía, invitarlos a detenerse en esta vida de estrés, en esta vida tan caótica a veces, ¿verdad?, para reflexionar acerca de lo bonito que es la vida y de los insabores que la vida también nos depara. Esta exposición es un proyecto que se generó en Aranjuez, en el Palacio Menina Zelling, en la casa-taller de Hebelin Genermid, que actuó un poco como comisaria, nos aglutinó a todos. Por terminar, somos artistas de muy diversa procedencia, Hebelin es alemana, Aníbal es argentino, Rosa Basurto viene del norte, yo soy del sur, etcétera, etcétera, con diferentes realidades y diferentes formas de entender el arte. Y aquello, pues Hebelin consiguió acondicionarlo de una manera muy cuidadosa, pues como ahora, de alguna manera, está acondicionada aquí también, en el Palacio Consistorial. Lo que anima a esta exposición es que todos los artistas, probablemente muchos de los que estamos aquí también, pues somos conscientes de esa pérdida progresiva del sentido físico tangible de conexión a un lugar. Es importante conectar con el lugar, como decía Rilke, volver a agacharse y tocar la tierra con la mano, eso es importante. Y con nuestras obras indagamos en esos procesos en los que la vida se despliega a nuestro alrededor y lo entendemos así como una materialización de un proyecto que hemos asumido como una búsqueda de confirmaciones, probablemente un eco, un esfuerzo por encontrar alguna respuesta o eco del sentido de las cosas en el entorno o en la naturaleza, ya que en otros sitios, en las teles y tal, pues no nos dan esa respuesta, pues lo vamos a buscar en el entorno de la naturaleza. Bueno, me interesa la idea de los aspectos más intangibles del jardín, el tiempo, el tiempo del crecimiento infraleve de las plantas, de lo vegetal, el tiempo de las personas que han disfrutado de esos jardines y que tal vez han dejado su huella, los árboles y las plantas han sido testigos de todo eso y me gusta pensar que todo eso está ahí, el jardín de nuestros recuerdos, la intimidad de un jardín, el lugar recogido y ese punto en el que la materialidad y lo físico y lo químico cuesta trabajo distinguir eso de lo intangible y todas esas cosas más evanescentes.